Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la lectura. Yo, Víctor Méndez, en completo uso de mis facultades, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. A películasgratuitasonline.com Nosotros. Le dejo mi usuario y clave de home banking. Al pop-up de elgurudelcrypto.com Una transferencia por 5.000 dólares. A la red pública Aeropuertos y un bajo guest le entrego mi historial de navegación, cookies y acceso al registro de compras. A líneas 5398-1033 y 803-3367... 6783. Soy yo. Ah, claro, perdón. Soy siempre el mismo. Le cambio el chip al celular, por eso... Pero soy yo. Recibe usted, entonces, número y código de tarjeta de crédito con expresa condición. Y cito WhatsApp. Es la tercera vez que les paso los datos de las tarjetas. Resuelvan el problema, por favor, y no me llamé más. Bueno, esto es todo. Perdón, doctor, ¿qué es un sobre? Ah, perdón. Está en modo incógnito. Dice así. A solterasbuscancitas.com Número y clave de tarjeta de débito con acceso a cámara, micrófono y galería multimedia. Esto es todo. Les agradezco la presencia. Gracias. Chicas, las felicito por lo que montaron. Gracias. Un admirador. Generoso, bendecido. Gracias. 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 Gracias.